Despacito cuando tú dormías Ella te hablaba, te preguntaba Te protegía Ella prometió darte todo Pero solo pudo darte lo que tuvo Y para ti lo más hermoso Era amanecer junto a sus ojos Iluminando el mundo Pero los pájaros no pueden ser engaulados Porque ellos son del cielo Ellos son del aire Y su amor es demasiado grande Para cortarlo Volaste alrededor de la luna con ella Le pediste que nunca se fuera Y ella respondió Mi amor siempre estará Cuidándote Y la dejaste volar Y tus ojos lloraron hasta doler Pero solo ya sabía que así tenía que ser Que así tenía que ser Ella prometió darte todo Pero solo pudo darte lo que tuvo Y para ti lo más hermoso Era amanecer junto a sus ojos Iluminando el mundo Iluminando el mundo Pero los pájaros no pueden ser engaulados Porque ellos son del cielo Ellos son del aire Y su amor es demasiado grande Para guardarlo Para guardarlo Y la dejaste volar Y la dejaste volar Y sus ojos lloraron hasta doler Pero solo ya sabía Que así tenía que ser 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 A Beatriz Y a mi abuelo Níger Que en paz descanse Los quiero mucho